En nuestro municipio se realizó el lanzamiento de la red territorial de salud de la provincia Aguas, Bosques y Turismo, con lo que se busca trabajar juntos por el territorio, destacando la salud como tema de vital importancia para las comunidades de los municipios provinciales. Durante este evento se puso en marcha el programa Rutas Saludables Mujeres en Territorios, una iniciativa conjunta entre Roche Colombia y la provincia de ABT que busca mejorar el acceso a servicios de salud para mujeres en situación de vulnerabilidad. Este proyecto se enfoca en la detección y tratamiento temprano de cáncer de mama y cuello uterino, dos de las enfermedades con mayor incidencia en la región. Estamos muy contentos el día de hoy acá en el lanzamiento de la estrategia Territorio en Salud, lo que hemos querido es descentralizar los servicios de salud en todos los municipios, hoy nos acompañó la Secretaría de Salud del departamento, nos acompañó el director de planeación departamental, mostrándoles este acuerdo de voluntades de que por primera vez los alcaldes de los municipios de aguas y de embalses y por supuesto de bosques, estamos unidos para trabajar conjuntamente en la descentralización de servicios de salud en todos los aspectos, es lo que buscamos durante este proceso que hemos traído, Roche que es el laboratorio con muy buena expectativa, con un lanzamiento de la estrategia Mujer en Territorio y lo más importante es que queremos seguir trabajando en región durante estos cuatro años. El nodo va a ser el municipio de Marinilla y estamos con toda la disposición de trabajar conjuntamente para que podamos dignificar la calidad de los servicios de salud en todo el territorio departamental. La cooperación, la asociatividad territorial desde la gobernanza implica también ejercicios como el que estamos presentando acá con Roche, sin duda alguna los entes públicos con los entes privados, los modelos de gobernanza con la academia y con la ciudadanía y en la ordenanza que acaba de aprobar por unanimidad la Noral de Asamblea de Antioquia dejamos unos consejos provinciales de regulación, de fomento y de sostenibilidad donde participan ya no solamente las empresas públicas del territorio o la institucionalidad pública sino también las empresas privadas de ese territorio acompañando a esa junta provincial de alcaldes y del gobierno departamental que acompaña el proceso para que entre todos articulemos, integremos la planificación y la administración del territorio. Estamos seguros que esto va a cambiar el modelo de gestión del territorio y hoy estoy acá también con la doctora Marta porque en esta presentación de esta red territorial de salud que es la primera del modelo provincial, queremos tener 16 redes territoriales en salud en todo el departamento más la red territorial de los hospitales departamentales permitirá integrar esfuerzos y sinergias para bajar costos, para ser más austeros pero también para desarrollar otras capacidades de contratación y obviamente para al disminuir esos costos administrativos que muchas veces se tragan más que lo que tiene que ver con la prestación del servicio, dirigir a la prestación del servicio, mejor capacidad, obviamente mejores equipos y articulación e integración. A mí me sorprende gratamente sentarme a conversar con los gerentes de los hospitales y que ellos les digan a uno nos cooperamos, nos acompañamos en ambulancias, en equipos, en prestación del servicio y eso es la voluntad mínima de articular y de integrar esfuerzos de lo que se trata este tema hoy acá. Vamos a trabajarle muy fuerte a los temas de la mujer, cáncer de mama, cáncer de cervix, todo lo que embarazo en adolescentes, vamos a trabajar muy fuerte los temas de desnutrición y los temas de salud mental. Esta región está muy afectada por problemas de salud mental pero también hay riesgos de inseguridad alimentaria, así que por eso es valiosa la provincia. Necesitamos como Secretaría de Salud del Departamento tener una organización fuerte que nos permita la articulación de todas las instituciones, secretarios de salud, gerentes de hospital, alcaldes, que con la empresa privada podamos avanzar en intervenir los indicadores positivamente. El día de hoy lanzamos nuestro capítulo de salud lanzando una red territorial de salud, la primera en el oriente. Estamos muy contentos y tenemos muchas expectativas de lo que se nos viene. Hoy asumimos un gran reto como entidad debido a que ya en pocas semanas tenemos que materializar en una propuesta, en un proyecto para radicar ante la Secretaría de Salud del Departamento y también ante los viceministerios y el Ministerio de Salud. Hubo una sinergia muy bonita entre los gerentes, la Secretaría de Salud del Departamento, los privados, nos está apoyando Roche, nos está apoyando cooperativas, EPS, que se suman y aún no han esfuerzos, para este bonito proyecto. Creo que desde la provincia estamos construyendo región y estamos construyendo territorio para el departamento de Antioquia y cooperar para la construcción de un país más equitativo. Estamos muy contentos ya que estamos en el lanzamiento de este bonito proyecto que es para salvar vidas, un derecho vital que es la salud. A través de la red territorial de salud se busca impactar a cerca de 210 mil habitantes del territorio con lo que se pretende redactuar reducir las brechas de acceso a la salud que afecta a poblaciones, en especial a las más vulnerables y mejorar su calidad de vida.